... Navegaron y navegaron y navegaron un montón de días y no llegaban y no llegaban. Por ficha, una mañana preciosa como la de hoy, el vigía Rodrigo de Triana gritó ¡Tierra, vista! Y todos se pusieron felices. Y así fue como Cristóbal Colón y un monje que venía en la Santa María. ¡Exclamó! ¡Que Dios bendiga a esta tierra! Y Cristóbal Colón, muy seguro y feliz, expresó. ¡No reclamo a esta tierra en donde estaba! Nuestra tierra estaba habitada por aborígenes. ¡Es como es seriemelis! ¡Gal!